Mañana, amén, gloria a Dios, amén Cuántos están listos para adorar en esta mañana, para alabar el nombre del Señor Jesús Amén, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, se miran muy guapos, muy guapas todos Es porque venimos a presentarnos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, amén Así que hermanos vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar en el nombre del Señor Jesús Gracias Padre porque Tú eres bueno Señor Jesús, porque nos has traído una vez más a Tu casa Señor Porque una vez más Señor nos has dado salud Señor Jesús Porque una vez más Señor pudimos vencer Señor nuestra carne y estar aquí en este lugar Señor Jesús Te pedimos Señor en esta mañana Padre que Tú veas cada corazón Señor Jesús Solamente Tú conoces Señor el corazón y la mente Señor de cada uno de mis hermanos Señor Jesús Yo te pido que en esta mañana Señor Jesús Tú te glorifiques Señor Jesús Que te entrones Padre en la alabanza de Tu pueblo Señor Jesucristo Reconocemos Padre que sin Ti no somos nada Señor y que sin Tu presencia Padre no podemos hacer nada Señor Jesús En esta mañana Señor te entregamos todas nuestras cargas Señor Jesús Tú conoces Padre Santo todo aquello Señor que nos molesta Señor Jesús Que nos entristece Señor, Tú conoces toda situación Señor Jesús Pero también Señor sabemos que no hay nada Señor que sea más grande que Tú Señor Jesús Sabemos que no hay nada que pueda contra Ti Señor Jesús Y si Tú vives dentro de nosotros Señor Jesús entonces no hay nada que pueda en contra de nosotros Señor Jesús Te bendecimos Señor, Te amamos Señor y ponemos Señor toda nuestra atención Señor hacia Ti en este momento Señor Jesús Que si algo viene Señor perturbando nuestra mente y nuestro corazón Señor aún nuestro espíritu Señor Jesús Lo atamos, lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre del Señor Jesucristo Pues no tiene ni parte ni suerte Señor en la vida de Tus hijos Señor Jesús Gracias Padre porque has cambiado nuestro lamento Señor en danza Señor Jesús Y por eso podemos venir Señor con un corazón alegre Señor Jesús Para alabarte y para rendirte adoración en esta mañana Señor Jesús Te amamos, te bendecimos Padre y en el nombre del Señor Jesús todos decimos Amén La semana pasada leíamos este Salmo pero lo quiero leer otra vez Este es el Salmo 30 y es el versículo 11 y 12 Y dice Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría Por tanto a Ti cantaré gloria mía y no estaré callado Jehová Dios mío te alabaré para siempre Yo no sé usted hermano pero yo sé que nuestro caminar no importa la edad que tengamos Podemos tener 15, podemos tener 50, 60, lo que sea pero todos hemos pasado por algo, algo difícil Pero yo creo que si hay algo que todos tenemos en común es que podemos saber y reconocer que Dios nunca nos ha dejado Y que nunca nos ha desamparado y que Él ha cambiado nuestro lamento en baile Amén Vamos a la hora del Señor Aleluya Cambiaré mi tristeza Cambiaré mi vergüenza Los entregaré por el gozo de Dios Cambiaré mi dolor Y mi enfermedad Los entregaré por el gozo de Dios Y decimos Sí, 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 sí Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. ¡Sí, Señor! 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 Amén Sí, Señor, sí, sí, Señor Sí, Señor, sí, sí, Señor Sí, Señor, sí, sí, Señor Amén Sí, Señor, sí, sí, Señor 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 Una vez más ¡Aleluya! Aleluya, ¿cuántos tienen gozo en este lugar? Porque acabamos de cantar Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza Y los entregaré por el gozo de Dios Y luego dijimos, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén Así que ya le dijimos al Señor Así que ya no hay cabida para nada Que no sea gozo, amén Aleluya Y hay gozo en la casa del Señor Porque está junto a ti Hay gozo en la casa del Señor Porque está junto a mí Gózate, amada, amén Y grita y canta delante de su presencia Y grita y canta delante de su presencia Y grita y canta delante de su presencia Y grita y grita y canta delante de su presencia 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 Gózate, amada, amén Y manda el fuego Señor, manda el fuego Señor El poder de tu Espíritu a este lugar Manda el fuego Señor, manda el fuego Señor El poder de tu Espíritu a este lugar Manda el fuego Señor, manda el fuego Señor El poder de tu Espíritu a este lugar Manda el fuego Señor, manda el fuego Señor El poder de tu Espíritu a este lugar Yo lo puedo sentir en todo mi ser Su Espíritu me atrae a Él Yo lo puedo sentir en todo mi ser Su Espíritu me impulsa a avanzar Espíritu de Dios, asciende Espíritu de Dios, asciende Espíritu de Dios, asciende el sol en mí Espíritu de Dios me asciende Espíritu de Dios asciende, Espíritu de Dios asciende sobre mí. Espíritu, Espíritu de Dios asciende, Espíritu de Dios asciende, Espíritu de Dios asciende sobre mí. Espíritu de Dios asciende, Espíritu de Dios asciende, Espíritu de Dios asciende sobre mí. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Hecho a la mar, quien los perseguía, jinete y caballo. Hecho a la mar, hecho a la mar, quien los perseguía, jinete y caballo. Hecho a la mar, hecho a la mar, los carros del Panamá. Hecho a la mar, hecho a la mar, la mar, la mar. Mi Padre es Dios y yo le exalto Mi Padre es Dios y le exaltaré Mi Padre es Dios y yo le exalto Mi Padre es Dios y le exaltaré Echó a la mar los carros del paraón Digno, 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 Digno 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 D Digno, 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 digno es tu Señor Él es la fortaleza de mi vida ¿De quién he de tener? Él es la fortaleza de mi vida ¿De quién he de tener? Él es mi luz y mi salud ¿De quién he de tener? Él es mi luz y mi salud ¿De quién he de tener? Él es la fortaleza de mi vida ¿De quién he de tener? Él es la fortaleza de mi vida ¿De quién he de tener? Digno, 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 eres tu Señor Digno, 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 eres tu Señor Digno, 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 Eres tu Señor Eres la fortaleza divina, de quien te detení Eres la fortaleza divina, de quien te detení Digno, 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 Eres tu Señor Digno, 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 Eres Tu Señor Aleluya, Palabra, Little Manos Aleluya, Palabra, Little Manos Señor Jesús gracias Padre porque Tú eres bueno con nosotros Señor Jesús No hay nadie como Tú Señor Jesús No hay otro nombre igual Señor, no hay ningún nombre Señor que pueda sanar Señor Que pueda echar fuera demonios Señor, que pueda liberar Señor Más que Tu precioso nombre Señor, el nombre de Jesús Y por eso en esta mañana Señor te honramos Padre Santo Tú eres bueno Señor Jesús Tú eres bueno Señor Él es quien reina con poder Creador 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 No hay nadie como él Ven a adorar al que resucitó La luz del mundo que nos destacó No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios El vencedor que a la nuestra está Ante su trono montes caerán No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios Oh, ven de adorar al que resucitó La luz del mundo que nos destacó No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios Oh, ven de adorar al que resucitó El vencedor que a la nuestra está Ante su trono montes caerán No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios Oh, ven de adorar al que resucitó Con tu poder se rompen cadenas Cantarán el cielo y la tierra Santo eres Jesús Santo es tu nombre Cristo, Cristo, Cristo Cristo, Cristo, Cristo Con tu poder se rompen cadenas Cantarán el cielo y la tierra Santo eres Jesús Cristo, Cristo, Cristo Santo es tu nombre Cristo, Cristo, Cristo Cristo, Cristo Con tu poder se rompen cadenas Cantarán el cielo y la tierra Santo es tu poder se rompen cadenas Santo eres Jesús Santo es tu nombre Cristo, 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 Cristo Ven adorar al que resucitó La luz del mundo que nos rescató No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios Oh, el vencedor que a la diestra está Ven adorar al que resucitó Ante su trono montes caerá No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios Ven adorar al que resucitó Ven adorar al que resucitó Cristo nuestro Dios Oh, el vencedor Que a la diestra está Ante su trono montes caerán No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios Oh, Señor no hay otro nombre igual Que se compare a Ti No hay otro nombre más poderoso No lo hay No hay otro nombre Solamente Jesús Y con Tu poder se rompen cadenas Cantarán el cielo y la tierra Santo eres Jesús Santo es Tu nombre Cristo, Cristo, Cristo Cristo, Cristo, Cristo Con Tu poder se rompen cadenas Cantarán el cielo y la tierra Cantarán el cielo y la tierra Santo eres Jesús Santo es Tu nombre Santo es Tu nombre Cristo, Cristo, Cristo Cristo, Cristo Con Tu poder Con Tu poder se rompen cadenas Cantarán el cielo y la tierra 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 Todo el mundo que nos rescató No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo, nuestro Dios El vencedor que a la diestra está Ante su trono montes caerán No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios El vencedor El vencedor que a la diestra está Ante su trono montes caerán No hay otro nombre igual 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 Jesús Gracias Jesús creemos en ti Señor Creemos que tú estás en este lugar Señor Jesús Y te estás moviendo Señor Entre tu pueblo Señor Jesús Gracias Padre Quiero levantarte mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Renace el lugar En este lugar de tu presencia Me hace sentir tu poder A los que estamos aquí Quiero levantarte mis manos Maravilloso Jesús Bien adorso Señor Bien y bien Este lugar De tu presencia Que has de Cender tu poder A los que Estamos aquí Y creo en ti Jesús Jesús En lo que harás Es Yo creo en ti Creo en ti Jesús En lo que harás Es Tú Jesús En lo que harás En lo que harás Es En lo que harás Jesús Recibe Recibe Toda la honra Recibe Toda la honra Precioso Señor Jesús 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 En lo que harás 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 Para ti Mis manos Y Jesús, en lo que haces en mí, en lo que haces en mí, en lo que haces en mí. De mí, de mí, oh, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Señor Jesús. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Señor Jesús. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Señor Jesús. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Señor Jesús. Y en lo que haces, vivo en ti. Yo en ti, Jesús, y en lo que harás de ti, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Señor Jesús. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Señor Jesús. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Señor Jesús. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Señor Jesús. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Señor Jesús. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Señor Jesús. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, precioso Señor Jesús. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, precioso Señor Jesús. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, precioso Señor Jesús. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, precioso Señor Jesús. We thank you, Lord. I would like to welcome you, each and one of you. Thank you for making that effort to come to church. Muchas gracias por hacer ese esfuerzo a venir a la casa del Señor. Si no fuera por Él, no hubiéramos estado aquí. Si no fuera por Él, por su amor, por su misericordia. Él es el que nos da las fuerzas en la mañana para levantarnos, para reconocer otro día más que nos ha prestado. Yo no sé si ustedes han visto las noticias del mundo, cómo está. I don't know if you guys have seen the news around the world, how the earth is changing. El mundo está cambiando. Están pasando cosas, muy terrible things. ¿Por qué? La venida del Señor ya viene. The Lord is, He's almost coming. He's showing His power. Él está enseñando su poder a las naciones. Que si hay un Dios todopoderoso, que Él controla todo. He's showing His power to the world, letting them know that there's a truly awesome God. Dice la palabra de Dios allí en Salmo 37, verso 4. Dice, deleite a sí mismo en Jehová, y Él te considera las peticiones de tu corazón. Psalm 37, verso 4. Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Anytime we concentrate on the Lord, anytime we come to His presence, we start thinking about Him. Lord, how can I serve you, Lord? How can I help you, Lord? The Lord doesn't tell you how to help, how to serve, how to give to those who are in need, to those who are in desperate times. You are His hands, you are His feet, you are His eyes. Anytime we go do His will, we're serving the King of Kings. Cada vez cuando nos presentamos a la presencia del Señor, Señor, ¿cómo te vamos a servir, Señor? Señor, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar a mi prójimo? No, no debemos que recordar que nosotros somos sus manos, sus pies, sus ojos. Cada vez cuando hacemos esos viajes, o cada vez cuando bendicimos un hermano o hermana. Sea en finanzas, sea en ropa, o sea lo que sea, pero todo sea para el Señor. Mientras los hermanos, los mujeres pasan con las canastas, pueden depositar sus ofrendas, sus diezmos. Pueden levantarse, pueden salir de su hogar, saludar a su hermano. O sea, you can get up and stand up while the brothers and sisters pass by. You can give your offering in tithes, greet your brother and sister. ¡Gracias! 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 Hermanos, hermanas, vamos a orar por estas ofrendas y diezmas. We're going to pray for these offerings and these tithes If you could please stand up on your feet Se puede poner de pie unos segundos más Para darle gracias al Señor Me ponía al Señor que cuando uno da la casa al Señor Debemos también recordar que esta casa también es de nosotros En nuestro hogar no dejamos de pagar nuestro mortgage No dejamos pagar lo que es de la agua, la luz Lo pagamos cada mes y así también aquí en la casa del Señor Todo lo que usted ve ha sido por ustedes Todo lo que se hace aquí es por ustedes Si hacemos proyectos nuevos aquí en la casa del Señor Es porque ustedes, la iglesia no trabaja sin ustedes Amén Vamos a orar por estas ofrendas y diezmos Padre Celestial, te damos Señor Gracias Señor por otro día más De tu amor, de tu misericordia Te presentamos delante de ti Señor Estas ofrendas y diezmos Señor Que tú los multipliques Bendice cada hermano o hermana que puedo dar Abre las puertas del cielo Bendícelos grandemente Lord Jesus Christ, we present to you These offerings and these tithes Lord That you multiply them May you bless those who could give Lord And may you help those who are in need Lord May you open up the windows of heaven We give you all the honor and glory Lord For what you're doing into our lives Lord Te damos toda la honra y la gloria Señor El pueblo de Dios dice Amén Amén Es toda mi parte Hermano Que Dios los bendiga Nuestro pastor Ariberto Dios los bendiga Buenos días Dios los bendiga a cada uno de ustedes Hermanos siéntese por favor Siéntese por favor Siempre para mí es un placer Estar aquí Yo El día de ayer por la tarde Estuve mirándonos documentales Necesitamos inglés We need to interpret Anybody need English We're good Estamos bien Y se me hizo muy interesante Era un documental acerca de todos los tiranos Todos los dictadores que han existido a través de la historia Bueno más que nada los más modernos Estoy hablando de un Adolfo Hitler Estoy hablando de un Joseph Stalin Que era el dictador comunista de Rusia Entre otros como ahorita Este el señor Kim El joven Que en realidad es la tercera generación Allá en Corea del Norte Este Muammar Gaddafi Que fue el de Libia Allá del norte de África Este Entre otros Saddam Hussein Estoy diciendo los más comunes Para que nos recordemos Y todos tenían Lo mismo en común Todo estaba Todo Todo su mentalidad estaba base Estaba basado hermano En el egoísmo En el yo En el yo Querer hacer las cosas Porque así me place A uno se le dio Se dijo que Comenzó bien Pero terminó mal Porque la corrupción O sea la corrupción ¿Dónde viene? Viene de dentro del corazón del hombre Y obviamente La fuente de todo ello hermano ¿De dónde es? Es rebelión Es rebelión Es satánico Es su influencia maligna Y es interesante ver Como todos Aunque no lo hicieron igual Pero todos Tenían las mismas características Entonces ¿Por qué? Porque viene de la fuente ¿Qué pide el Señor De su iglesia? Que vivamos en la unidad ¿Verdad? Un solo Una sola fe Un solo espíritu ¿Sí? Un solo Dios Y Padre De todos nosotros O sea el enemigo También como funciona Es una réplica Pero para Con resultado De maldecir Con el resultado El fin De De que Todo se corrompa De que todo esté Alineado Con las tinieblas Y no como Dios Que alinea Todas las cosas A la luz Entonces yo al meditar En todo lo que yo miraba Dije Señor Que tremendo es Y que bonito Cuando un hombre De Dios Cuando una mujer De Dios Se sujetan A la verdad Cuando ellos Te reconocen A ti como rey Como señor No hay No hay pierde No hay pierde No hay razón ¿Por qué desviarnos? ¿Por cuándo hermano? Cuando nuestro corazón Está recto Cuando hay temor De Dios En nosotros Cuando Algo muy común Que todos ellos tenían Era el tener Siempre un círculo De amigos Entre comillas De amigos De amistades Con quien ellos Podían compartir Esa corrupción Dije Señor Que bonito Lo que tú quisiste Hacer desde un principio Es levantar A doce hombres Quienes estuvieran Alineados Con la visión De Dios Con el reino De Dios establecido Aunque uno de ellos Lo entregó Porque su corazón No estaba recto Entonces dije Que tan importante Es para nosotros Hermano Que el amor Puro y verdadero Fluya En forma Bueno exagerada ¿Verdad? Fluya por nuestras venas Aunque no es No es físico Ese amor Es de índole espiritual Entonces dije Señor Cuando ya podemos Comparar Cómo se vive Y todo el sufrimiento Dios mío El sufrimiento De la gente Por causa De un solo hombre Por causa De un solo hombre Y las decisiones Que toma Y yo me comparaba Digo Señor ¿Qué puedo hacer Yo Señor Para nunca caer En esos lazos Y al contrario En vez de maldecir Porque es pura maldición La que se acarrea Es bendecir A ese pueblo Que tú me has encargado Señor Para esa grey Esas almas Quienes son ustedes Para poder En vez No lidiar Con ustedes Sino más bien Lidiar hermano En contra De las fuerzas Del enemigo Para que lleguemos A esa unidad De la fe Nosotros Si me entiende Entonces Lo que Sobresalía Digo Solamente Viendo Para poder Comparar Para poder Ver hermano Lo bueno Que lo tenemos Nosotros We have good No nos falta Nada Con él Lo tenemos Todo Todo lo tenemos Con él Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Y dije Señor Pienso que debe Deber más Agradecimiento Yo pienso Que debe Deber más Entrega Al estar Nosotros Conscientes Hermano Aun cuando Las cosas Nos van mal No es porque Él hermano Él es el autor De que esa maldad Caiga sobre nosotros Nosotros mismos Nos acarremos Esos males Y es Es como quien dice Una compuerta abierta Hermano La maldición Para la vida De todo ser Si La maldición A quien va a seguir A la inocencia La maldición A quien va a seguir Hermano A la verdad Porque lo único Que quiere es Corromper Es echar a perder Los bullies Sobre quienes van Sobre otros bullies No van sobre Aquellos niños Inocentes Para ir a querer Dañarles Así como ellos Están dañados En su corazón Si me entiende Antes de continuar Aquí está entre nosotros Nuestra hermana Sarah Hermana Can you come With all your family Véngase Come on down Trégase a su A su pequeñita Vamos a hacer una oración Por toda la familia Y darle la La bienvenida A su pequeña Hermana Le voy a pedir Que pasen Pasen En el nombre Of Jesus Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Quién vive? Y a su nombre Gloria a Dios Fíjese lo que está diciendo Y preguntamos Si a su pueblo Gloria ¿En serio? Sí Ok Estamos comprometidos El resto de sus días Amén Los dos están bien altos Imagínense como van a salir Estos chiquitos Como van a estar Vamos a orar por ellos En el nombre de Jesucristo Nazaret Y darle la bienvenida En el nombre de Jesus Christ Póngase sobre sus pies Usted va a orar por ellos Como si ellos fueran Sus hijos Como si estos pequeños Fueran sus nietos ¿Sí? Y todos los niños Como si estos chiquitos Van They were your brothers Or your sisters Más bien ¿Verdad? En el nombre de Jesus Christ Y falta uno más ¿Verdad? El que viene El little boy A gloria de Dios Altísimo Rey Dios Gracias te damos Padre Santo Por la bendición Que es estar Señor Al amparo Señor De tu presencia Gracias te damos Padre así como Dice tu palabra Como la gallina Cubre a sus polluelos Así tú cuidas Señor A tu pueblo Padre mío Gracias te damos Señor Santo Por la vida Señor Santo Que ha nacido Señor Santo Recientemente Padre Bendecimos Señor A tu sierva Padre Con anticipación En el nombre De Jesucristo Señor La pureza La limpieza Que hay Señor En su espíritu Que sea Señor Mantenida así Señor Por medio de sus padres Que le enseñen Señor Conforme al temor De Dios Señor Conforme a la fe Señor Santo En el Señor Jesucristo Padre Bendecimos Señor Santo A toda la familia Padre mío Que se encuentran Aquí en el nombre Por eso Jesucristo Dale Señor Santo La fuerza Señor Santo Las armas Señor Que sean necesarias Padre mío Para continuar Señor En esta guerra Señor Santo Porque largo Señor Santo Camino Señor Les espera Padre Santo Tan pequeño Señor Sus criaturas Padre Y ellos también Están jóvenes Por lo tanto Señor Santo Declaramos Padre Que el poder De Dios Señor Toma Señor Control Señor Santo Desde la cabeza Señor Santo Desde la autoridad De la casa Señor Hasta esta criatura Que es la última Que ha nacido Las bendecimos En el nombre Poderoso De Jesucristo Y todo el pueblo De Dios Dice Amén Amén Dios las bendiga Amén Amén Gloria a Dios Este domingo El domingo Perdón El miércoles Comenzamos una Una serie de temas Algo que el Señor Empezó a tratar conmigo Tocante a la fe Y le habíamos Entitulado Este domingo Fe que mueve Montañas Si usted no está Viniendo los miércoles Espero que tenga Buena excusa A mí no me va a dar Cuenta Es con Dios Pero quien va a ser Beneficiado Es aquel que recibe Esta palabra Y no nomás El que la recibe Sino quien la pone Por obra Entonces hablábamos Acerca hermano De como De lo que es La visión La fe comienza Con una visión Tenemos que visualizar Aquello Que probablemente No lo podemos Tocar al momento Pero ya Mire Si Dios permite Pronto vamos a tener Un teclado nuevo Este teclado ya tiene Muchos años Ya necesitamos algo Ya más moderno Ya le fallan Algunas cosas Lo bueno que no fallan Son los músicos Que los bendiga Esos Esos se renuevan De día en día Si Esa es la promesa De Dios Entonces todo Tiene que ser renovado Uno puede decir Hermano Cuánto cuesta Le voy a decir Desde ahorita Cuesta miles De dólares Cuesta miles De dólares Pero aquellos Que tienen fe Ahorita en este instante Volten a mirar Este día está viejito Pueden ver Uno nuevo Hay muy poquitos Ok con eso Un poquito Vamos a trabajar Porque Dios Nada más necesita Con uno hermano Que esté alineado Con él Porque dice su palabra Donde están dos O tres congregados Mínimos son dos Si él está ahí Falta uno más Si Y todo va a ser hecho Me habían dicho Me habían dicho Acerca de uno De color rojo They had told me Brother Patrick You need translation Right? You need interpretation? Are you good? Ok Ok Lo pueden ver Ese teclado rojo Uy ya fueron menos No dijeron No hermano Yo quiero un negro A esto voy Si usted lo puede ver Lo puede visualizar Estudiábamos el miércoles Que es De acuerdo a la escritura Que es el significado De la palabra fe O la definición De acuerdo a Hebreos Capítulo 11 Versículo 1 Es pues la fe La certeza Without a doubt Sin duda La certeza De que De aquellas cosas hermanos Que nosotros estamos Anticipando O algo que va a pasar O algo que yo ya estoy Viendo Si Y es la demostración O algo que ya está Actualmente De aquello que voy Que estoy esperando No que voy a esperar Que actualmente Estoy esperando Pero ya lo veo Si Y hablábamos Muchos ejemplos De poder visualizar Cosas que yo Como en la mañana Se levanta en la mañana Lo primero que hace uno Es abre los ojos Ya se empieza A alistar Para el trabajo Ya se está visualizando Que es lo que tiene Que ir a hacer Al trabajo Verdad que ya más o menos Tiene idea Que es lo que va a tener Que hacer En cuanto llegue Es otro Ya su fe Ya la tiene en acción O sea hermano Nosotros somos El producto de la fe Hablábamos Cuando usted Fue concebido Por su mamá Y su papá Ellos con anticipación Esperaban una criatura No sabía Si usted iba a ser hombre Si iba a ser mujer Este ya quizá Ellos tenían un hombre Fíjese hasta ya Con hombre Ellos tenían suficiente fe Para decir Se va a llamar Juana Se va a llamar María Se va a llamar Pablo Se va a llamar Como se llame usted Entonces ellos ya tenían Esa fe Esa certeza Hay algunos Que ahorita no están aquí Que fueron abortados Se les vino el niño Nosotros Mi esposa Y yo La primer La primer criatura Se le vino a ella A que se hubiera parecido A quien se parecería A hombres Nunca vamos a saber Bueno En esta vida No vamos a saber Si Yo sé que a algunas mujeres Se les vinieron Algunas criaturas También No han podido Algunos quizá Tener niños Entonces Ustedes con anticipación Ya miraban Algunos ya hasta tenían La ropita de la niña O del niño Pero algo sucedió Sin embargo Todos Háganle así Una sola vez Un suspiro A las tres Una, dos, tres Todos estamos vivos Todos somos Productos de la fe Por lo menos Hermanos Tenemos algún nivel De fe Por más Pisoteados Aplastados Por más derrotados Que nos sintamos Por lo menos Tenemos vida Si Y así empezamos A analizar nuestra vida Hermano La fe sobreabunda En todos nosotros Si me entiende Pero hablábamos Acerca de niveles De fe También Yo puedo visualizar Este teclado Y puedo decir No pues yo lo compro Con mi propio dinero Pero me va a tomar Como cinco años Porque no saco Tanto dinero Pero alguien más Puede decir ¿Sabe qué pastor? Yo, yo pongo mil dólares ¿Ok? Otro viene Yo pongo mil dólares Ya son cuatro Cinco personas Hermano Se hace más rápido Que me tenga que esperar A mí hasta Hasta que cumpla cinco años Aunque si lo iba a hacer Pero me va a tomar Más tiempo Pero alguien Que tiene más fe Por eso tiene Su negocio Va a decir Pastor No se preocupe ¿Cuánto cuesta? Tanto Ahí está Saca la chequera O va con el tesorero ¿Sabe qué hermano? Aquí está Viene de mi cuenta Es de parte de nuestra familia Ahí está el teclado Se fijan los diferentes niveles De fe que existen Todos para llegar Al mismo fin Comprar O ver Ya o visualizar Poder disfrutar La presencia de Dios Por medio de alguien Que tuvo la fe Si me entiende Ahora con eso en mente Quiero que vaya conmigo Ahí a Mateo capítulo 17 Le hemos entitulado En esta ocasión Jesús dijo Así se Este es el título Jesús dijo Gente corrupta Y sin fe Ay Señor La pregunta es ¿A quién le estaba diciendo? Jesús dijo Gente corrupta Y sin fe Dice así en el capítulo 17 El subtítulo De esta porción Jesús sana Un muchacho Endemoniado Ay Señor ¿De qué nos irán a hablar En este día? Versículo 14 17, 14 Al pie del monte Les esperaba Una gran multitud Un hombre vino Y se arrodilló Delante de Jesús Y le dijo Señor Ten misericordia De mi hijo Le dan ataques Y sufre Terriblemente A menudo Cae al fuego O al agua Así que lo llevé A tus discípulos Pero no pudieron Sanarlo Jesús dijo Gente corrupta Y sin fe Hermano Lo ponen En signo De exclamación Como que Le caló Al Señor Hermano Soltó la voz O sea Como que Estaba molesto Y dice Gente corrupta Y sin fe Hasta cuándo Tendré que estar Con ustedes Hasta cuándo Tendré que Soportarlos Que feo Se oye Tráiganme aquí Al muchacho 18 Entonces Jesús Reprendió Al demonio Y el demonio Salió del joven A partir Desde ese momento El muchacho Estuvo Bien Más tarde Los discípulos Le preguntaron A Jesús En privado ¿Por qué Nosotros No pudimos Expulsar Al demonio? Estaban Asombrados Hermanos Pero a la vez Avergonzados Y luego Terminamos En el versículo 20 Ustedes No tienen La fe Suficiente Si le hice Una pregunta El Señor Le respondió Tan sencillamente Ustedes No tienen La fe Suficiente Les dijo Jesús Les digo La verdad Si tuvieran Fe Aunque fuera Tan pequeña Como una semilla De mostaza Podrían Decirle A esta montaña Mueve De aquí Hacia allá Y la montaña Se movería Nada Sería Imposible Siéntese Por favor Si leíramos La porción Que leíamos El miércoles Es la misma Nomás Que es Es otra Versión En Marcos Cuando el Señor Le dice Que si tienen Fe Le pueden decir A ese monte Échate allá Échate en el mar Y se va a mover Pero el Señor Le dice Para terminar Esa historia Les dice Pero si tienes Algo en contra De tu hermano Ve reconcíliate Primero con él Entonces Veías Ese acto De fe Y dice Y se te será Hecho Que es el requisito Hermano Que es lo que hemos Estado tratando Nosotros ya Como tres o cuatro meses La clave Para que nuestra fe Se eche a funcionar Y para que Dios Conteste mis peticiones Como andas Con tu prójimo Quien es el prójimo Le preguntaron Al Señor Quien es mi prójimo Y es cuando Le da la parábola Del buen samaritano Si Un hombre Que estaba Que había sido Golpeado Por los ladrones Dice la escritura Lo dejaron Muerto prácticamente Apenas respirando Todo golpeado Y pasa un levita Pasa un sacerdote Tipo y figura Hermano De nosotros No del mundo Sino la gente Que nos decimos Que supuestamente Conocemos la verdad Que supuestamente Somos los que Debemos tener Más misericordia Pero somos los Que menos La ejercemos Y es lo que Tenía Dios En Cristo En contra De los fariseos Si Entonces le pregunta Al fin de esa historia Quien fue el prójimo Ah pues aquel Que fue y le ayudó Prácticamente está diciendo Quien es mi prójimo Es quien es mi hermano Verdaderamente Si me entiende Quien es mi hermano Verdaderamente Entonces dos mandamientos Diga conmigo Dos mandamientos Cubren o cumplen Toda la ley Ese es el problema Del ser humano Tenemos una mente Tan religiosa Que si no hacemos Ciertas cosas Ciertos ritos No nos vestimos De cierta forma Nos decimos Me siento indigno Me siento sucio Me siento discapacitado Para estar bien Delante de Dios Y resulta que Para estar bien Delante de Dios Dijo el apóstol El apóstol Pablo A los romanos En el capítulo 3 Una cosa es necesaria Tienes que creer Que Jesucristo Fue el suficiente Sacrificio Para pagar el precio De tus pecados Porque estabas Muy alejado De Dios Y por medio De su muerte Por medio De su resurrección Como prueba De que todo Había sido terminado Has sido perdonado De tus pecados Y dice Dice Pablo Si tú crees eso Dice Eres salvo Pero el hombre Sabe que Para que somos Muy buenos Para ponerle Nuestras florecitas Para ponerle Nuestros diseños Pero esos diseños Esas florecitas Tarde que temprano Una generación después O algunos años después Eso se torna Una religión entera Pero si nos vamos Al principio Y esto lo miramos Desde la semana pasada Hermano Juan 3 17 Porque Dios No envió A su Hijo Al mundo Para condenar Al mundo Sino para que El mundo Fuese libre Fuese salvo Fuese rescatado Por medio de Él Y hemos explicado Hermano Si Cristo No vino A condenar A condenar Al hombre A sus propios Hermanos Quienes somos Nosotros Que derecho Tenemos nosotros Para condenar O para estar Apuntando Para estar Señalando Alguien No importa Cómo se viste A qué huele Se ha sentado Enseguida De alguien Que huele Medio feo Y resulta Que usted y yo También olemos Feo Hermano Todo lo que Nosotros Apuntamos Nosotros somos Culpables También de esas Mismas cosas Pero nos Queremos justificar Con poner Una careta Una apariencia De piedad Pero Dios Le dijo a Samuel Dios no mira Lo que los hombres Miran No mira La apariencia Física Sino que Él mira El corazón Hermano Del hombre Por eso Todos los que Somos Tenemos el llamado De pastor Tenemos que Tener mucho Cuidado Y hablo Nomás por el Título Porque esto Nos abarca A todos Todos tenemos Que tener Mucho cuidado Cómo está La condición De nuestro Corazón Cómo es Cómo pensamos Aún lo que Sale en nuestra Boca Dice la Dice la palabra Del Señor Mismo Cristo Dijo Es lo que Hay en la abundancia De tu corazón Lo que va a dictar Tu boca Si me entiende Y la pregunta Es ¿Por qué No contesta Señor Mis peticiones Rápidamente Antes de Regresar aquí Esto Aquí me voy a Enfocar Mateo Capítulo 10 Versículo 1 Mateo 10 1 Vaya Conmigo Mateo 10 1 Aquí es La primera Vez Que el Señor Envía A los Discípulos O a los Llamados Apóstoles A su Primer Misión Porque Primero Los entrena Y después Los envía Dice el Versículo 1 Mateo 10 1 Jesús Reunió A sus 12 Discípulos Y les Dio Que cosa Autoridad O les Dio Poder Para expulsar Espíritus Malignos Y para Sanar Toda Clase De Enfermedades Y Dolencias Que curioso Que interesante Primero Menciona Echar Fuera Demonios Y luego La gente Recibía Su Sanidad Porque De donde Viene Toda Enfermedad Es Pura Malicia Es Pura Maldición Y quien Es El Autor De La Maldición Es Satanás Y Junto Con Sus Demonios Entonces Quien Causará Las Enfermedades Físicas En el Cuerpo Humano Nuestro Espíritus Malignos Espíritus Malignos Si usted No ha estado Aquí lo Suficiente Hemos Estado Viendo Ya Todo Esto Hemos Estado Ya Experimentando Esto Por la Gracia De Dios La Gloria De Dios Se Ha Manifestado En Este Lugar La Gente Que a Mi Cada Rato Se Me A La Mente Se Acuerdan Este 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 Anciano Que vino No Se Hace Dos Tres Meses Se Sentó Allá Mero Atrás Y Lo Trajeron Arrastrando Literalmente Hermano Así Arrastrando Venía Paralizado No No Podía Caminar Entre Un Hermano Y Una Hermana Aquí La Congregación Y Lo Sentaron Allá Atrás Y Viene La Hermana Yo Estaba Sentado Aquí Cuando Comenzó El Servicio Mi Hermano Hay Un Hombre Aquí Que Necesita Que Oren Por Él Porque No Puede Caminar Y Yo Me Quedé Ya Leí Las Gracias Gracias Por Avisarme Entonces Yo Inmediatamente Señor Muéstrame Enséñame Qué Quieres Que Haga Cómo Le Hacemos Que O sea Hay Que Estar A la Orden Y Al Pie Del Cañón Como Quien Dice Lo Que El Señor Diga Hay Que Hacerlo Entonces Pasa El Servicio Y Ese Servicio Fue Un Servicio Bien Lindo Donde Dios Exaltó A Su Pueblo Dios Se Engrandeció A través De Sus Hijos En Este Lugar Para Hacerse La Historia Larga Corta Un Hermano Suelta Una Palabra Dice Esto Es Lo Donde Te Duele Dice Vas A Ser Sano Y Sabe Que Sucedió Hermano Unas Sanidades Tremendas Nadie Vino Al Altar Nadie Puso Manos Sobre Nadie El Espíritu De Dios Aquel Que Se Movía Sobre Las Aguas Cuando El Todo Estaba Desordenado El Mundo Y Vacío Ese Es El Mismo Espíritu Que Se Sigue Moviendo Hoy En Día Fue Ahí Donde La Persona Que Creyó Que Creyó Este Anciano Cuando Oh Y De Repente Yo Ya Había Terminado La Predicación La Enseñanza Y De Repente Aquí Me Susurra La Voz Del Señor Y Me Dice Necesitas Testigos Hermanos Necesito Hay veces Uno Habla Hermano Y Uno Se Oye Como Que Es Muy Elocuente Pero No Es La Palabra De Dios Que Viene De Parte De Él No Es Que Uno Es El Que Se Mira Bien Entonces Así Bien Claro Necesitas Testigos Pero Pues Nomás Yo Oí Esa Voz Necesitamos Testigos Y En Eso Ya Empecé Ya Los Hermanos Empezaron A Testificar Y Dije Necesito Uno Más Y Este Anciano Se Viene De Allá De Atrás Y Me Acuerdo Bien Claro Venía Así Venía Así Y Señor Me Gozaba Tanto Porque Sabía Lo Que Había Sucedido Y Cuando Llega Aquí Le Pregunto Qué Pasó Y Me Dice En Inglés Y Fíjese En Inglés Dice Jesus Healed Me Dice Tú Estás Seguro Que Fue Cristo Que Te Sanó Si Si Cristo Te Sanó Así El Señor Me Da Palabra Y Le Digo Si Tú Crees Que Cristo Te Sanó Dice Estás Dispuesto A Entregar Hoy Tu Vida Al Señor Y Dice Si Estoy Dispuesto Dice Repite Conmigo Y ya Empieza A Repetir Conmigo En Oración Le Pidió Perdón Al Señor Señor Recibeme Señor M Aquí No Hombre Hermano Fue Un Servicio Tan Lindo Tan Maravilloso Por eso Cuando La Hermana Vicky Es La Portavoz Más Grande Que Tenemos Aquí Para Los Servicios Véngase Los Miércoles Sabe Cuando Suceden Los Milagros Aquí En Esta Congregación Cuando Todos Se Van Porque Todo Mundo Tiene Hambre Tiene Más Hambre Que La Fe Que Debe De Tener Y Los Miércoles Está Más Cansado Que La Fe Que Debe O Que Profesa Tener Sabe Cuando Suceden Los Milagros Ya Cuando Todos Se Van Exactamente Cuando Todos Se Van Dios Tiene Su Tiempo Hermano Él Sabe Cuando Les Dio Autoridad Para Expulsar Espíritus Malignos Y Para Sanar Toda Clase De Enfermedades Y Dolencias Siete Vamos A El Siete Y Les Dijo Vayan Y Anúncieles Que El Reino Del Cielo Está Cerca Ese Es El Mensaje Que Les Dijo Que Fueron A Pronunciar Y Luego Fíjese El Ocho Sanen A Los Enfermos Esta Es La Autoridad Hermano Que Le Estaba Dando A Sus Disípulos La Pregunta Es Cuántos Disípulos Hay Aquí Que Poquitos Bueno Déjenme Hablerle A Esos Disípulos Pues Sanen A Los Enfermos Resuciten A Los Muertos Curen A Los Leprosos Y Expulsen A Los Demonios Den Tan Gratuitamente Como Han Recibido ¿Sabe Para Quién Es Esta Palabra Para Cada Uno De Los Que Estamos Aquí En Esta Habitación Que No Fue La Fe La Que Lo Trajo A Usted Y A Mí A Los Pies Del Señor Que No Fue Esa Fe La Cual Nos Liberó Alguien Nos Comparte La Palabra Nos Habla Cerca De Cristo Y Del Perdón Ya Nos Mirábamos Perdonados Antes De Aún Hacer Una Profesión O Una Confesión Pero Esa Fue La Fe Que Me Movió Ir Hacia Él Hacia El Autor Y Dice La Escritura El Que Va A Consumir Esa Fe Porque Va Llegar Ese Día Hermanos Que La Fe Ya No Va A Ser Necesaria Por eso Dice El Primero Corintios Capítulo 13 Que La Fe Y La Esperanza Se Van Acabar Se Van A Terminar Porque Cuando Tenemos Fe Porque Estamos Esperando Algo Con Anticipación Pero Cuando Venga El Cumplimiento De Los Tiempos Cuando Regrese El Mesías Cuando Ya Todo Este Perfecto Ya Cuando Satanás Mismo Se Ha Lanzado En El Lago Hermano De Fuego Ardiente Ya No Va Ser Necesario Esperar Al Salvador Ya No Vamos A Tener Que Esperar La Sanidad Hermano Porque Todo Ya Va A Estar Perfecto Entonces La fe Ya No Va A Ser Necesaria La Esperanza Les Decía El Miércoles Están Casados La fe Y La Esperanza Son Prácticamente La Misma Cosa Esperar Que Si Ya Lo Tengo Tener Fe En Que Si Ya Lo Tengo Ya Lo Estoy Viendo Ya Lo Estoy Poseyendo Pero Dice El Apóstol Pablo Lo Que Si Porque Será Tan Importante Hermano Que Nos Amemos Los Unos A Los Otros Porque Es El Principio Es El Comienzo Porque Será Tan Importante Que Usted Hermano Usted Hermana Debe De Aprender Amarse A Usted Mismo Usted Misma Porque Es El Principio Hermano De La Verdadera Vida En El Señor Si Y Luego Dice Sanen A Los Enfermos Resuciten A Los Muertos Resuciten Los Demonios Gratitamente Como Han Recibido Regresamos Al 17 Regresamos Mateo 17 Y El 17 Son De Cristo Expresa Su Frustración 17 17 Jesús Dijo Gente Corrupta Y Sin Fe A Quien Le Estaba Hablando Hermanos A Los Mismos Disípulos A Los Que Anteriormente No Sabemos Cuánto Tiempo Había Pasado A Los Mismos Que Les Había La Autoridad Cuántos De Aquí Honestamente Hermano Han Orado Por Alguien Y Ha Mirado A La Mano De Dios Orar Milagrosamente Cuántos Más Testigos Necesitamos Usted Tiene Usted Posee Ese Poder Esa Autoridad Por Eso El Señor Mismo Ahí En Mateo Capítulo El 28 El Último Versículo Toda Autoridad Me Es Dado En El Cielo Y En La Tierra Por Tanto Vayan Por Todo El Mundo Y Publiquen Este Mensaje Porque Cristo Mismo Había Depositado Esa Autoridad En Cada Uno De Puede Puede Corruptos Falto De Fe No Se Oye Tan Mal Pero Corruptos Corrompidos Cómo Se Cómo Reaccionaría Usted Hermanos Si Su Patrón Le Dijera Eres Un Corrupto Eres Un Corrompido O Su Esposo Su Esposa O Alguien Cercano A Usted Man You're Corrupt You have Corrupt Mind Cómo Se Sentiría Uno O sea Eso Es Lo Peor De Los Fíjese Lo Que Quiere Decir Esta Palabra Diastrefo En Griego Di Son Dos Palabras Un Conjunto De Un Prefijo Y La Palabra Di Que Es A Través O Completamente Estrefo Que Es Girar Propiamente Convertido A Través En Una Nueva Forma Que Sin Embargo Está Distorsionada Retorcida O Pervertida O sea Lo Original Pervertido Eso es lo Que Es La Corrupción Y Hemos Estudiado Desde El Principio Del Año Desde Que Fueron Creado El Hombre Y La Mujer Obviamente Es En El Espíritu Que Hizo Dios Con El Hombre Y Con La Mujer Lo Primero Que Pronunció Sobre Sus Vidas Dijo Los Bendijo God Blessed Man And Woman Si Ese Es Hombre Que Será Para Dios El Aborto Que Será Para El Aborto Si Ese Es El Estado Más Bendito Bendecido En El Estado De Lo Que Es La Vida De Un Ser Humano Un Hombre O Una Mujer Porque Que Pasa Con Todo Hombre Toda Mujer De acuerdo A Génesis Capítulo 6 Todo Joven En Su Juventud Deja De Ser Niño Y Entra La Corrupción O Entra El Pecado Nos Echamos A Perder Por Causa De Lo Que Nos Rodea Y Nos Lo Estamos Por Eso Es Tan Importante Instruye Al Niño En Su Carrera Para Que Cuando Él Sea Viejo No Sea Aparte Del Que Quiere decir Eso Hermano Desde Que Están Niños Tenemos Que Enseñarles Y Tenemos Que Demostrarlo Con Nuestra Propia Vida Para Que Ellos No Estén Con Esa Tentación De Ir Allá Al Mundo A Ver Que Hay Allá Porque Usted Sabe Hermano El Diablo Dice La Escritura Anda Cual León Rugiente Buscando A Quien Devorar No Está Hablando De Los Cristianos Que Andan Asomándose De Fuera Del Redil Está Hablando Desde Que Usted Nace Hermano Quiere Quiere Destrucción O La Destrucción De Su Vida Para Que Su Alma Se Pierda En El Infierno Si Me Entiende Entonces Dice Está Corrompida Si ese Fue El Estado Original Del Hombre Y De La Mujer De Adán Y De Eva Perfectos Fueron Creados Ellos Sin Mancha Sin Arrugas Sin Contaminación Ellos No Morían Pero En Cuanto Vino La Rebeldía En Cuanto Ellos Cometieron Pecado Hermano Se Desataron Las Fuerzas Del Infierno Sobre Ellos La Muerte Misma Tu Tomó Posesión De Ellos Cuando Ellos Habían Sido Ser Determinados A Ser Eternos Si Si Me Entiende Verdad Estamos Hablando La Perfección Pero De Aquella Perfección Cuando Entra La Corrupción Aquello Que Estaba Recto Que Estaba Perfecto Se Empieza A Distorsionar Cuando Uno Está Peleando Lo Hago O No Lo Hago Aún Ya Como Cristiano Estamos Con La Tentación Si Porque Hay Corrupción Que Quiere Poseer Si Me Entiende Y Luego Dice Enseguida Gente Corrupta Usted Cree Que Una Persona Corrompida Hubiera Tenido La Habilidad Para Echar Fuera Demonios No Porque Los Demonios Se Echan Fuera A Través Hermano Del Poder Del Espíritu De Dios Y Si El Espíritu De Dios Es Completamente Limpio Puro Santo Sin Mancha Sin Contaminación Una Fuerza Maligna Oscura Puede Salir Solamente Con La Luz Hermano Con La Luz Que Es Dios Entonces Tenemos Que Estar Nosotros Alineados Con La Luz Con La Justicia Con La Verdad Para Poder Echar Porque Le Tenemos Miento A Los Demonios La Pregunta Es Cómo Piensa Usted Y Usted Mismo Ay Hermano Pues Me Si Cristo Ya Hizo La Obra Perfecta Ese Es El Engaño Hermano Satánico Que No Soy Suficiente Que No Tengo Las Fuerzas No Tengo La Capacidad Que Cuando Me Enfrento Hermano Soy Desafiado Por Algún Problema Alguna Situación Ay No 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 Puedo Esa Es Mentira Desde Que Salió Del Vientre De Su Madre Porque No Se Quedó Asfixiado Ahí Dentro De Su Mamá Porque Nació Hermano Para Vencer Para Romper Barreras Y Salir Hermano Para Entrar A Otra Nueva Dimensión O sea Que Dice El Apóstol Pablo También En Romanos Capítulo 8 Que En Cristo Jesús Somos Más Que Por Medio De Aquel Que Nos Amó Y Se Entregó Por Nosotros Esa Esa Palabra Bien Interesante Esa Palabra En El Griego Es La Palabra Hermano Quien Trae Aquí Unos Tenis Nikes Especialmente Los Jóvenes Bueno Allá En La Casa Tenemos Los Nikes Esa Palabra Nike Quiere Decir Vencedor Pero Pablo No Dice Que Somos Vencedores Él Dice Que Somos Más Que Vencedores Como Diciendo En Una Forma Sobrenatural Son Más Que Vencedores Es Donde Entra El Prefijo Hiper Hyper Hyper Speed Es Una Velocidad Más Allá Que La Velocidad Normal A la Cual Dios Le Ha Dado Al Hombre Para Que Conozca Como Esos Aviones Que Rompen La Barrera Del Sonido Y Esos Jets Militares Que Lo Único Que Se Oye Es Un Trueno Y De Repente Pero Ya No Se Ve El Jet Porque Ya Va Ya Bien Lejos Ese Hyper Hyper Nike Es Más Que Vencedor Si Me Entiende Y Luego Dice Gente Corrupta Y Sin Fe Que No Habían Que No Lo Habían Visto Todo Que No Andaban Ahí Con Cristo Mismo Caminando Y Uno Dice Hermano Imagínese Si Ellos Ahora Pues Imagínese Yo Con Más Ganas Pero Nosotros Tenemos Una Ventaja Que Ellos No Tenían A Nosotros Hermano Hemos Sido Bautizados Con El Espíritu Santo Ellos Fueron Bautizados Ya Cuando Cristo Había Ascendido Ya Cristo Ni Siquiera Estaba Con Ellos Ellos Fallaron En Su Fe Antes Que Viniera El Espíritu Santo Sobre Ellos Y Tenían A Cristo A Su Lado Pero Cuando Viene El Espíritu Santo Sobre Ellos Dice La Escritura Dice Mimo Jesús Él Los Guiaría Toda Justicia A Toda Verdad Él Les Iba Recordar Todas Las Cosas En Ese Momento Bueno Cuando Está Uno A Punto De Que Su Fue Es Falle La Escritura Viene A La Mente El Problema Es Cuántos De Nosotros Nos Ocupamos En Esa Escritura O Nos Conformamos Con Aquella Poquita Que Aprendimos Cuando Recién Nos Entregamos A Cristo Donde Viene La Fe Por El Oír La Palabra Del Señor O sea No Puedo Estar Escogiendo Lo Que A Mi Me gusta No Podemos Ir A Walmart Voy A Un Chabacanos Y Unas Manzanas No, 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 Nos Dio Todo Hermano Tenemos Que Probar Y Participar De Todo Si Me Entiende Tenemos Que Llenarnos De Esa Palabra Si Tenemos Que Obedecer Y Esa Fe Hermano Para Que Ella Nunca Mengue Fíjese Cómo Sigue Diciendo Sin Fe La Palabra Que Usa Es Apistos A Quiere Decir No Pistos Fiel O Ver Ahí Propiamente No Fiel Porque No Está Persuadido Es Decir No Convencido Por Dios Es No Creer No Creo Que Lo Pueda Hacer Y Así Se Va A Morir No Creyendo Que Lo Pueda Hacer Cuánta Gente Derrotada Está En El Panteón Y Resulta Que Hermano Que A Todos Nos Dotó Dios Con Habilidades Con Dones Con Poderes Con Habilidades Hermano Con Autoridad Pero La Misma Iglesia De Cristo Ha Menguado En Su Fe Porque Porque Nuestra Mente Está Corrompida Hermano Acabamos De Ver Los Milagros Los Estamos Viendo Como Nunca Jamás Y No Porque Es Algo Nuevo El Espíritu Dios Siempre Ha Estado La Palabra Es La Misma Pero Dios Está Haciendo Algo Sobrenatural Hermano Como Decía Nuestro Hermano Roger Por Causa Del Tiempo Que Estamos Viviendo Hay De Nosotros Si Nos Quedamos Atorados Donde Estamos Hay De Nosotros Si Retro Retro Y Retrocedemos Y Retrocedemos Luego Dice Hasta Cuando Tendré Que Estar Con Ustedes Hasta Cuando Tendré Que Soportarlos Hermano En 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 A Nuestra Creencia Y Luego Dice Hasta Cuando Tendré Que Soportarlos Dice Ay Señor Oh My God Otra Vez Digo Que Dira El Señor Si Él Es God Oh My I Don't Know No Sé Qué Dice Tráiganme Aquí Al Muchacho Y Si Vamos Hacia Atrás Al Versículo 15 Ten Misericordia De Mi Hijo Le Dan Ataques Y Sufre Terriblemente Y Luego Dice A Menudo Cae Al Fuego O Al Agua Que Nos Está Describiendo Es Un Espíritu Inmundo Que Tiene Posesión De Este Niño De Este Joven Y El Padre No Había Podido Hacer Nada En Su Desesperación Y Resulta Que Los Disípulos No Podieron Hacer Nada Los Que Anteriormente Ya Echaban Fuera Demonios Los Que Hacían Sanidades Y Milagros Pero Fíjese Este Versículo Que Sigue 16 Así Que Lo Llevé A Tus Disípulos Pero No Pudieron Sanarlo Cuando Dice La Escritura Que Está Enfermo Es Que Toda Persona En Nuestras Enfermedades Hay Un Espíritu Imundo Detrás De ello Si Nosotros Vamos A La Fuente Para Expulsar Todo Espíritu Cuando Hablamos Cuando Decimos De Todo Espíritu De Enfermedad Es Válido Sabe Que Hacen Los Espíritus Híjole Ya Me Descubrieron Pero Hay Otros Espíritus Que Son Bien Son Bien Sutiles Y Esto Lo Hemos Mirado Ya Mucho La Persona O Se Queda Dormida O Se Desmaya Porque Sabe Que Van A Ser Confrontados Y Si Logra Que La Persona Se Queda Dormida Se Queda Inconsciente Porque Esa Persona Tiene Que Soltar Con Sus Propios Labios Su Liberación Que No Estuvimos Estudiando Los Últimos Dos Domingos Acerca De Esos Cánticos De Liberación El Cántico Es Una Forma De Expresión Que Es Lo Que Me Libera De Esa Tristeza Y Me Trae El Gozo Del Señor Hermano Es Ese Cántico Que Pronuncio Con Fe No Es Nomás Alabaré Alabaré Y Veinte Mil Veces Que Lo He Cantado Pero Diferente Nomás Pronunciarlo Te Amo Se Queda Pero Cuando Le Dice Compasión Eres Mi Amor Te Amo Te Quiero Te Deseo Tú Eres La Mujer De Mis Sueños O Vice Versa Cuando Le Dice Al Varón Quien Es Como Es Es Muy Diferente Que Nomás Decir A veces Ni Si Quiera Las Gracias Damos Nosotros Mínimos Controlamos Nuestro Propio Destino El Nivel De La Fe Está Determinado En Si Me Entiende Póngase Sobre Sus Pies Y Entonces Por eso El Señor Le Dice Primero Describe Lo Que Hacen El Espíritu Inmundo Lo Tira En El Agua En El Fuego Sacudía A Este Niño Y Lo Dice Así Que Lo Llevé A Tus Disípulos Pero No Pudieron Sanarlo Como Que Le Necesitaba Sanidad Se Iba Manifestar La Sanidad Cuando Cuando Se Sacara El Problema Pero Este Es El Problema Cómo Es Que Entran Los Espíritus Inmundos Semano Dentro Del Ser Humano Cómo Pose Es Es Cuando Usted Y Yo Nos Apartamos De la Luz Es Cuando Usted Y Yo Estamos Sobrando En tinieblas Hermano Toda Cosa Mala Que Sale De Sus Labios De Mis Labios Todo Acto Físico Que Hago Yo Con Este Cuerpo Todo Determina Con Quién Y Dónde Estoy Alineado Yo Cada Uno De Nosotros Sabemos Por Eso No Puedo Más Podemos Hacer Una Lista Y Si Usted Le Cae Hermano Híjole Ese Soy Yo Si Se Puede Hacer Pero Sabe Quien Le va A Recordar Usted Todas Las Cosas Mejor Que Cualquier Otra Persona O De Que Su Propiamente Es El Espíritu De Dios Pero Para Usted Llamar A Que El Espíritu De Dios Y Pedirle Sabes Que Señor Usted Tiene Que Pedirle Expon En Mí Que Es Aquello Que Me Está Faltando A Quien He Dañado Quien Me Ha Dañado Quien Porque Le voy a decir Una Cosa Las Enfermedades Que Nosotros Tenemos Físicas Una De Ellas Se Lo Voy A Escribir Cuando Traemos Problemas En Las Piernas Que Siempre Tenemos Que Estar Sentados Que Me Duele Todo Esa Sobra Maligna Que No Quiere Que Usted Avance Y Más Cuando Está Joven Cómo Es Posible Un Joven De 20 30 40 A 40 Años Hermanos Que No Puedo Caminar Que Esto Que El Otro Que Todo Me Duele Las Piernas Cuando Uno Trae Heridas En El Alma Eso No Lo Lo Paraliza Uno Como Un Ejemplo Tú Esto Y El Otro Y El Otro Uno De Mi Padre O Mi Madre Que Hacé Por Cualquier Coraje Que Él Traía Y Lo Único Que Me Maldice Y Para Rematar Se Quita El Cinto Y Me Da Con Todo El Coraje No Lo Hace Con Amor No Lo Hace Con Amor Lo Hace Con Coraje Es tan Simple El Amor De Donde Viene El Coraje De Donde Viene Es Obra Maligna Y Así Es Como Disciplina A Mis Hijos Cuántas Heridas Hermanos No 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 Trae Nuestros Pequeños Cuántas Heridas No Trae Usted Cuántas Golpizas No Le Dio Su Mamá O Su Papá Algún Compañero Que Se Aprovechaba De Usted Porque Decía Que Estaba Bien Gordo Que Estaba Bien Flaco Que Esto Que El Otro Puras Heridas Heridas Y Conforme Ha Pasando El Tiempo Cuando Estamos Grandes Y Es Que Están Inconscientes Por Eso Neitamos Que El Espíritu Dios No Traiga A La Conciencia Y Muchas Veces Por Eso Ay Todo Me Duele Pero Es Cuando Es Sacado Fuera Aquello Porque A eso No Se Aprovechan Los Espíritus Inmundos A ellos Les Fascina Atacar Destruir Y Aquí Lo Que Nos Está Enseñando El Señor Es Eso Han Perdido Su Fe Porque Se Han Corrompido Que Tantas Cosas Ocupan Nuestra Mente No Siempre Le oro Al Señor Y Nunca Me Contesta Pero Desde Aquel Aquellos Años Cuando Usted Le Pedía Al Señor Y Todo Cómo Estaba Su Situación No Es Nomás Pronunciar Las Palabras Imagínese Me Para El Policía Oiga Oiga Me Deja Ir No Ibas A 80 Millas Por hora Aquí En La Donde Están Los Niños Jugando No Te Voy A Ir O sea No Tenemos Ningún Argumento Pero Hoy que Conocemos Estas Cosas Semano Hay Que Venir Abiertos Descubiertos Dejar Que Dios Sane Nuestro Corazón Porque Una Vez Que Sanado Su Corazón Sigue Su Cuerpo Sigue Su Cuerpo Desde Ahorita Que Cantamos El Canto Este Cambiaré Mis Tristezas Cambiaré Mi tristeza Y luego Y lo que Cambiaré Mi dolor Y luego Por qué Por el gozo De Dios Y es Cuestión De De una Decisión La fe Es Decisión Voy a Cambiar Mi tristeza Y mi Vergüenza Hermano Entiéndame Por favor Usted No le Debe Nada A nadie Y al Que le Debía Al único Que le Debía Ya Ya Perdona Este hombre Que empezó A caminar Otra vez Él creyó Como un niño Yo lo miraba Cuando venía Así como un chiquillo Que apenas empieza A caminar Eso es lo que se requería La fe De un niño Para poder Recibir La sanidad Ahí Donde Está Ahí Donde Está A veces Que pedimos Pase Si necesita Aquí A veces Uno necesita Impulso Físico Literal Hermano Pero esto Es por Fe No necesita Ni que Moverse Pero lo Que si Tiene Que mover Usted Es el Corazón De Dios En este Momento Para que Reciba Usted Esa Sanidad Y termina El Señor Entonces Jesús Reprendió Al demonio Hermano Él regañó Él se fue Directamente Al problema A sacar La raíz Y salió Del joven Y por consecuencia Que pasó Con la enfermedad Se fue Juntamente A partir De ese Momento El muchacho Estuvo bien Más tarde Los discípulos Le preguntaron A Jesús En privado Ahí no se atrevieron Porque les da Vergüenza A veces Nosotros Vamos a tener Que ir Allá Con el Señor En privado Porque nosotros No pudimos Expulsar Al demonio Además Hay alguien Aquí que le Tiene miedo Hermano A la gente Poseída Porque si Esa es Esa es La primera Línea De defensa Si usted Tiene miedo Sabe Quien domina Su corazón El temor Pero cuando Usted y yo Entendemos Que ellos Son los Ilegales El mundo No fue Diseñado Para los Espíritus Y mundo Fue diseñado Esto lo hemos Estudiado Para quien Fue diseñado El mundo Este mundo Dígalo Para nosotros Los seres humanos Hermanos Somos exclusivos Así como Los pescados Son los únicos Que pueden respirar Debajo del agua Fueron Exclusivamente Hechos para eso Fueron diseñados Por Dios Para eso Sabe Para que fue Diseñado El hombre Para fructificar Para multiplicarse Y para gobernar Esta tierra Así dijo Dios Y donde están Esos gobernadores Resulta que Somos gobernados Por espíritus Ilegales ¿Por qué? Porque está Corrompida Nuestra mente Porque La palabra Ya está aquí Pero hemos Dejado de creerla Por eso Se corrompe La mente ¿Por qué Nosotros No pudimos Expulsar Al demonio? Me imagino Que estaban Asombrados Y avergonzados Y luego Termina El versículo 20 Ustedes No tienen La fe Suficiente Esa Era la respuesta Cuando su niño Papá ¿Por qué Estás llorando? No puedo No puedo No puedo Y usted Mira dos Más dos Obviamente Su niño Está en Kinder Ya cuando Llega Usted Ya está De tanto Que ha llorado El niño A ver A ver A ver ¿Qué es El problema? Ese es El problema Y así es Como mira Dios Su problema Su situación ¿Quién aquí sabe Que es Dos Más dos No cambia hermano La respuesta La respuesta No cambia La solución Siempre es la misma Para cualquier Problema Si tuvieran Fe Aunque fuera Tan pequeña Como una semilla De mostaza Podrían decirle A esta montaña Muévete de aquí Hasta allá Y la montaña Se movería Y dice Nada Sería Imposible Entonces El fundamento Es La fe Para que nada Sea Imposible Que nos Falta Señor Esa es la Pregunta Señor En esta Mañana Para Al venir Ante Ti Padre Mío Es porque Andamos Buscando La respuesta Señor Algunos Nos acercamos Porque nos Sentimos Avergonzados Pero tú Ya llevaste Nuestra vergüenza Tú mismo Fuiste Avergonzado Así dice Tu palabra Al ser Colgado Señor En ese Madero Porque dice La escritura Maldito Todo aquel Que es Colgado En un Madero Que es la Razón Señor Que nos Ha paralizado Esa Fe Expon Señor Dentro De nuestro Espíritu Que es Aquello Que nos Ha fallado Padre Porque no Es posible Después De haber Probado Señor Todo lo Que tú Has hecho Y has Renovado Señor Porque estás Haciendo Cosas Nuevas En estos Días Padre Cómo Es posible Que vayamos A caer Otra vez En un Receso En un Retresodimiento Que en vez De ir Hacia Adelante Otra vez Vayamos Hacia Atrás Tenemos La suficiente Fe Para seguir Viniendo Los domingos Quizá Para abrir Nuestra Biblia Queriendo Deseando Algo Mejor Padre Pero lo Que tú Tienes Para nosotros Lo que ya Depositaste En nosotros Es necesario Que esto Se utilice Miren Hermanos Durante La pandemia Hay algunas Personas Que se Encuentran Aquí En este Lugar Las Personas Menos Indicadas Que me Hablaron Durante La pandemia Pastor Ahí Esta Necesidad Algunos Fueron Como Dos Tres Funerales No Dejaban A los Pastores Y no Daron Parte De La Familia Y Nomás Dejaban A Diez Personas Y El Señor Me Decía Empodéralos Que ellos Puedan Ver Que yo Soy Suficiente En ellos No Te necesitan A ti Lo que Dios Ha depositado De usted Querida Persona Querido Hermano Querida Hermana Que cuando Se le quema La sopa Que no le Hablan A la Pastora Para preguntarle Por qué No usted Sabe Por qué Tenemos Unas Habilidades Que usted Ni se Imagina Y sabe Que Tenemos La habilidad Para echar Fuera Demonios Para que La gente Sane Tiene Que Creer Pero Cuando Vamos A orar Por la Ay que Si no Pasa Nada Es Calificado Es Calificado Usted Tiene La fe Suficiente Para llegar Con un Homeless Lo mira Que tiene Hambre Ir a Llevarle Una Hamburguesa Para que Sacie Su Hambre Si Eso Es Físico Es Físico Pero Que Señor Quiere Que Lleve Ese Pan Que Él Necesita Pero Usted Tiene Que Mirar Hermano Ya No Ya No Al Hombre Físico Sino Que Tiene Que Mirar Más Allá A Ese Hombre Que Tiene Necesidades Es Cómo A Es Amor Ese Cariño Por Él Que Si Hay Enfermedad En La Persona Usted Y Yo Tenemos Que Ir Hermano Ir Hablarle A Ese Espíritu Que Está Dominando Esa Persona No A Él Cuando Oramos Padre Si Quiere Señor Sánalo Reprendo Todo Reprendo Toda Enfermedad No Reprenda Todo Espíritu De Enfermedad Quiere Que Su Fe Aumenta Métase Más Estudie Mateo Marco Lucas Juan Estudie La Vida De Jesucristo Esa 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 Porque Imagínense Estar Aquí La Predicación De Repente Se Posee Una Persona Que Viene Aquí Dos Tres Cuatro Hermanos Allá Ellos Solitos Y Nosotros Seguimos Aquí Adelante No Tiene Que Hermano Espérenme Espérenmelo Ya Yo El pastor A Correr Que Con Una Tranquilidad Vayan Y Tomen A La Persona Entre Dos Tres Cuatro Y La Jalen Para Que No Haga Distracción Hay Un Cuartito Allá Donde Sea Que Vienes A Hacer Aquí Empieza Una Conversación Pero Es Que Todo El Mundo Le Tiene Miedo Cuando Empiezan A Hablar Así Nomás Los Quieren Intimidar No Tienen Poder Ni Autoridad El Único Poder Y Autoridad Que Tienen Es El Pecado En El Que Usted Y Yo Estamos Envuelto Por eso Tenemos Que Limpiar Este Vaso Si No Hermano Mire Viene El Espíritu Inmundo Por Causa De La Santidad De Más Ni Se Le Acercan Del Dicho Al Hecho Mucho Terecho ¿Verdad? Pruébelo Pero Primero Pruebe Su Corazón Utiliza La Escritura Para Usted Sabe Cómo Anda Usted Sabe Quién Es Usted Si Tiene Fe Usted Mismo Tiene Fe Para Echar Fuera Esa Enfermeda No Tiene Que Alla Pastora